¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡No me despierte! ¡No me asuste! ¡Qué dijo! ¡Ay, ya! ¡Qué buenos días, señor sordo! ¡No! ¡No estoy gordo! ¡Ay, ya! ¡Qué bien, sordo! ¡Buenos días, sí, sí! ¡Ay, Dorita! ¡Dorita, me puedes hacer un favor, sí! ¡Ay, claro que sí! ¡Sí, sí! ¿Me puedes cambiar este billete de 100 por 2 de 200, sí? ¡Puedes cambiar por 2 de 50! ¿Entonces dónde está el favor, sí? Oye, qué bueno que ya llegaste. ¿Por qué no estás el nuevo jefe? ¿A poco no ha llegado, sí? ¡Qué impuntualidad, sí! Las horas que Tony no ha llegado el nuevo jefe, sí. ¡Ala! ¡Ya ni la muela de veras, sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Soy el señor Estudio, su nuevo jefe. Y la primera regla que voy a imponer es que nadie puede comer en esta oficina. Y no me gustan repetir las cosas, no me gustan repetirlas. Yo tampoco voy a repetir, sí. Ya me quitó mi comida, así ya no voy a tener nada en el estómago para repetir, sí. No, ni modo, ni modo. Además es un jefe muy estricto, muy estricto. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere, sí? Que le haga un morgue o le traigo mariachi, sí. O le jalo el aplauso, sí. No me gusta que el trabajo siempre sea el tiempo. No me gusta el chacoteo. Pero lo más importante es que me gusta que siempre me ponga mucha atención a lo que digo. ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Mire! ¡Que pueda mucha atención! ¿Puede repetirme lo que dijo? ¿Y es que no me gusta repetir, no me gusta repetir, no me gusta repetir? Y también está prohibido comerlo. ¡Ay, sí! ¡Eso es injusto, sí! ¡Faltan 30 minutos para la hora del almuerzo, sí! Y estamos con mucha hambre, sí. No se la aguantan, no se la aguantan. Aquí está prohibido comer. ¡Ay! Está bien, sí. Señora Estudillo, sí. Mire, yo tengo 10 años, sí, trabajando en este departamento, sí. Y nunca, nunca me han dado un aumento, sí. Ya es justo que me suban el sueldo, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y de cuánto considero que es justo el aumento? Pues no sé, sí, pero por lo menos el doble del sueldo, sí. No, no, no. ¿Qué le parece triste? Sí. Además le vamos a dar una vacación. A los móviles de vacaciones en Cancún. Con todo pagado, ¿eh? Con todo pagado. Ay, 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 ay. Me está usted bromeando, ¿verdad? Sí, sí, pero usted empezó primero con la broma. ¡Ay, viejo condenado, sí! ¿Cómo quiere, cómo quiere que nos pongamos a trabajar con el estómago vacío, sí? Sí, sí. Mejor ya ponte a cargar. ¿Qué tal si el señor Estudillo te pide los reportes del mes pasado? ¿Tú no estás preparada? Ay, 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 ¿sí? Yo siempre estoy preparada, sí. Te lo voy a demostrar, ¿sí? Mira. Mujer preparada vale por dos, sí. Ya la caché, ya la caché. Comiendo, ¿eh? Comiendo. No es cierto, ¿sí? Sí, es cierto. ¿Usa torta, qué? No estoy comiendo, sí, porque todavía no empezaba, ¿sí? Apenas llevaba la primera mordida, ¿sí? Aquí está prohibido comer y no me gusta repetir, no me gusta repetir. Sí, está, sí, sí. Es el reporte del mes pasado. Ahí, ¿el del mes pasado? El reporte del mes pasado. Sí, aquí está, sí. ¿Para que veas de inciencia, sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El reporte del mes pasado, ¿sí? Llovió en Cancún y en Chihuahua estuvieron a 40 grados. Ese es el reporte metieron rojo. A mí qué me importa si yo no lo veo en Acapulco, en Veracruz, en Chihuahua. Ay, sí. No sé qué haría esta piscina sin usted, pero qué tal si lo probamos, ¿eh? Apenas, apenas, se ve el reporte. Ya pues, ¿qué tal prohibido comer aquí? Y no me gusta repetir, no me gusta repetir. Ay, ya, sí, ya. Ven, 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 se lo dije. ¡Cállate, sí! ¡Cállate, sí, Dorita! Yo no me meto contigo, ¿sí? Sí, tú tampoco me metas, dordo. Yo no, yo no, yo no dije que no soy gordo. Ay, ya, ya, ya. Picha combinada por el señor Estudillo. A ver, ¿cómo, cómo dijo, sí? Es una picha combinada por el señor Estudillo. Ay, condenado viejo, ¿sí? No, no nos deja comer, ¿sí? Se encargó una pizlota para él, ¿sí? Espérame tantito, sí, gordito, espérame tantito, sí. Pero me las va a pagar, ¿sí? Va a saber, ¿sí? Lo voy a purgar, sí. Espérate, espérate, sardito. Uy, espérate tantito, ¿sí? Uy, con esto, ¿sí? No se va a levantar del baño en tres días, ¿sí? Ahora verás, ¿sí? Espérate, no se hace así, sí, sí, sí. Tú me callas, Dorita. Tú te callas. Tú no me mandas, tú no eres mi mamá para darme ordenes, ¿sí? Siempre han de ser bien barberos con el jefe, ¿sí? Esa gente lo merece, ¿sí? Mira, mira, jordito, ven, ¿sí? Toma, ya te llévas de la oficina, ¿sí? Sí, señor. ¿Te vas a repetir? ¡Ay, ya la hago así! Enviézselo, sí, por favor. Les prohibí comer, porque yo las voy a invitar a comer. Porque están fichas para ustedes. A comer, a comer, a comer. Ay, 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 qué pesito tan lindo, sí, yo, yo, no quiero, ¿sí? Yo tampoco. Yo como que no oigo nada, ¿qué? A mí no me da la atención, a mí no me da la atención, no te la comen. Es una orden, una orden, pues, lo corra, lo corra, todos. Ay, sí. No me gusta repetir, no me gusta repetir, no me gusta repetir. Gracias, diapetito. Gracias, claro. Coma bien, coma bien. ¿Qué es la chiquita, señora? No, está muy gratos, la alimenta más gratos. Adelante, adelante. Adelante, coma bien, coma bien, coma bien, coma bien. Coman bien, coman bien. Es el cuamo, es el cuamo. Llevan cuatro horas en el baño. Cuatro horas. Ya salgan, salgan a trabajar. Baquetonas, baquetonas. Aquí se trabaja. En la venta del baño. Y ahora ya. Es el cuamo. Cuatro horas en el baño, cuatro horas.